La chica selfie Rosángel Espinosa opinó sobre Luciana Fuster quien se encuentra en Boca de Todos luego de verse involucrada con Patricio Parodi pese a una amistad con Flavia Laus. La ex integrante de Estudguerra conversó con un reportero de Amor y Fuego y aprovechó para mandarle un tremendo dardo a su ex compañera de trabajo. Estoy solterísima, yo tengo amigos pretendientes también, pero soy bien sincera. Prefiero no ilusionarme, también tengo códigos. Los códigos son para mí muy importantes. En esta vida hay un karma, no hagas lo que no te gustaría que te haga. Yo disfruto mi vida sin hacer daño a alguien. Indicó Rosángel Espinosa para las cámaras de Peluchingui y Mitre cuando le preguntaron por Luciana Fuster. Patricio Parodi sobre Luciana Fuster. Nadie me va a separar de ella, no me alejaré de Luciana. Patricio Parodi tuvo un fuerte enfrentamiento junto a su madre en la academia, donde deja claro que nunca se separará de la modelo. Pero lo que no sabemos es si esto es ficción o realidad, ya nos confundieron. Escuchen cómo el guerrero defiende a la Fuster. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias.